Hola, me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Ya podría comerme como un millón y medio. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. ¿Nunca sabes lo que te va a tocar? Esos zapatos parecen cómodos. Mamá decía que se puede saber mucho de una persona por sus zapatos. ¿A dónde va? ¿A dónde ha estado? Yo he tenido muchos zapatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!